Música Música Yo no lo aguanto 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 Música Ya que ya llegó la hora No quiero dejaros más Dejen en sus temas Porque prefiero Acabarlo ya Que así no pueden madurar Antes de que fortalezcan Este mundo capital Música Yo no lo aguanto Yo no lo aguanto Yo no lo aguanto Yo no lo aguanto Estaremos unidos Siempre preparados Para poder acabar No se puede hacer Ya por la decisión Así haga su represión Y ha mirado a su gobierno Y ha dado del corazón Música 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 Un lado capitalista, un lado espanto Un lado capitalista, un lado muerto